La Navidad me está poniendo triste. ¡Ay, qué lindo! Con las primeras miradas. Un informe acerca de la tristeza navideña, también llamada depresión navideña. ¿Qué existe eso? O flu de Navidad. Yo tengo eso. O lo que sea. Es una enfermedad que llega ahora, que tenemos encima la Navidad. O la fiebre, sí. Y nuestro equipo de producción, en colaboración con algunos enfermeros del Hospital Pirovano, ha hecho este informe médico. Un mal que sea, tanta gente le agarra, claro. Llegó diciembre. ¡Ay, Dios! Y con él, uno de los meses más ajetreados del año. ¡Qué linda la palabra ajetreados, si no fuera porque yo nunca la usé! ¿Qué ajetreados se te ve? Es horrible ajetreados. Es feo ajetrearse. Una palabra de periodista. Ajetre. Se viene el ajetre. ¿Cómo estamos? Acá se viene el ajetre. Cuéntenle a algunos periodistas los más allá. Gracias. Los más allá se escuchan. Ah, el más allá de. Más allá de, más allá de, obviamente que, más allá, más allá. Los latiguillos se fueron. ¡Eh! 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 Ese es un solo comentario, nada más. ¡Eh! ¡Eh! La ignorancia es el coordinante adversativo, en realidad. Bueno. Y vamos a ver qué se puede hacer. ¿Cuáles son las causas? A ver. Bueno, primero, la perspectiva de reunirse con familiares problemáticos. Como palabra primaria. Bueno, decir familiares problemáticos como decir árboles vegetales. No, no, bueno, es un énfasis innecesario. Es redundante, sí. Después, la ausencia de seres queridos. ¡Eh! ¿En qué quedamos? Están... Nada le viene bien. Y no están por... Claro, eso es lo que le pasa a este hombre. La soledad, el sentirse aislado, el gasto económico que representa. Sí. Yo me pongo mal por eso. Sí, por el... Cuando me tengo que gastar todo esto en un pavo, cuando bien yo podría estar... ¿A quién le tienen que regalar algo? No, señor. En el pavo navideño y todas las cosas que hay que hacer... Cuando vos... Ese dinero me lo puedo estar gastando... En otra cosa, mujeres. Sí, en un pollo, claro. Viendo mujeres desnudas en... Lo dicho. ¿Cómo se llaman esos lugares? En los cabalos. ¿Qué sería? Sí. ¿Qué se puede hacer? ¿Para ver mujeres? Bueno, es posible que solo se trate de un estado pasajero. Sí, hasta que pase la Navidad. Sí, como la gobernación de los Andes. Un estado pasajero. Ya va a pasar. O una postura personal. Ah, sí. Yo me pongo así. Bueno, revise a conciencia cómo se siente. Bueno, al final tengo que hacer todo yo. Por eso me siento mal. De las que traigo. Estadísticas. A ver. Una mujer por cada tres hombres padece de tristeza navideña. Y es lógico. Claro. El 50% de las personas considera que la Navidad es época de alegría. ¡Mmm! 50. El 25% lo vive con una mezcla de tristeza y melancolía. El 15% lo describe como una etapa donde reina el agobio. Cerca del 10% es indiferente a esta celebración mundial. Los síntomas. A ver. A ver, ¿qué será tiene esta enfermedad? A ver. Primero, cansancio. Tengo. Sí. Le cuesta salir de la cama a la mañana. Tengo. Sí, tengo. Pero ¿cuánto le dura? Si es para Navidad. A la tarde también. Entrar a la cama a la noche me cuesta también. Sí, sí. O llega a su casa y se tira a dormir. Sí. Lo antes posible. Tengo. Y sí, porque tenía sueño y estaba cansado. Apatía. Apatía. Ah. Pospone, usted, ¿no? Sí. Pospone lo que se relaciona con Navidad. Lo deja para Reyes. No se puede posponer mucho la Navidad. No tiene de nadie. Regalos, planificación, comida. Ah, no. Planificación, comida. Sí. Parece que todo le da lo mismo. Y la verdad. Sí, ¿por qué? En mi caso es que todo me da lo mismo. Le preguntan y le dicen. Al final todo te da lo mismo. Salí. Sustentibilidad. No, un momento. Sí, suena. Bueno, un poco, ¿eh? Está irritable. Cambia su humor. Ya. Discute con familiares y amigos. No tengo ninguna de las dos cosas. Trata mal a cualquiera. Está hipersensible. La corbata no, ¿eh? Nostalgia. Nostalgia. Lo invalan recuerdos de tiempos pasados. Ah. Siente melancolía. ¿Te acordás? Aquel boliche que había en la avenida San Martín y Mitre. Lo devolvieron, ¿viste? Ya no se puede con el pasado. ¿Tiene falta o exceso de apetito? ¿En qué qué hago? Dos cosas tengo. Sí. Tengo falta de apetito y exceso de apetito. O sea, exceso de apetito antes de comer. Y falta después. Es un retrato increíble. Puede haber también exceso de alcohol. Bueno. Tengo exceso de alcohol. No, no, pero. ¿Cuándo lo quiere? Sí, por supuesto que después de beber. Ahora, todos esos síntomas, ¿acotados en qué lapso de tiempo? Porque usted mencionó diciembre. También tiene tendencia al aislamiento. Sí. No quiere celebrar con nadie. No quiere. Claro. Y angustia. Tiene un nudo en la garganta que no afloja. Ah, sí. Buenas tardes, doctor. Sí, buenas tardes. Tengo un nudo en la garganta que no afloja. Sáquese la corbata, señor. Muy bien dicho. Bueno, esto en tiempo, toda la semana de mayo. Toda la semana de Navidad. Bueno, sí, ¿sabe qué? Se nos juntan todos los pacientes. Desde el día del himno en adelante. Tiene todo el año casi. Se nos juntan todos los pacientes que se acuerdan al último momento de la Navidad. Sí, yo por ejemplo. Y bueno, y tengo un consultorio lleno y les mando a hacer los análisis. ¿Análisis de qué? ¿Análisis de qué? Y resulta que es la Navidad, sí, porque si usted me dice... El turrón. Análisis del pan dulce, ¿qué hago? Me dice que tiene un nudo en la garganta, que se siente aislado. Un nudo en la garganta. Bueno, yo doy siempre un hemograma. ¿Un qué? ¿Usted es un hemograma? No, señor. ¿Le mando un hemograma por mí? No, yo soy. No, le hago hacer un hemograma completo. No fue eso lo que dijo. No. No sé qué dije. Bueno. Pero este... Sí, le doy porque... ¿Qué vendría a hacer un hemograma, doctor? A un análisis de sangre. Me parece que es algo que me va a hacer peor. Sí. Ah, hemograma. No, le va a hacer... Es un análisis de sangre. Es como que tengo que escribir con sangre algo y se me adivina. No, señor. Le sacan una muestra de sangre y... ¿Muestra de dónde? Analizamos algunas variables. De adentro. De alguna vena que tenga. ¿Nunca le sacaron sangre? No. Le chuparon la sangre. Pero... Una vena que tenga por ahí perdida. No, señor. Las venas del brazo. A ver, dice, nombreme una vena, te dice el tipo. A ver, la cuaca. La llorona. No, mire que... Algunos la tienen escondida. Yo, por ejemplo. Sí, yo también. Pero me dijo mi psicólogo que es una defensa del cuerpo. Ah. Que la esconde solo para que no le puedan... No, no. No, no, no. Ole, dice la verdad. Es decir, hay gente que tiene... El cuerpo esconde lo que... Lo que no quiere que le pinche. No es así, no es así. Sí, yo he visto mucho eso. Bueno, no sé cuál es su experiencia, pero... Si usted no la tiene muy a la vista, por ahí tenemos que pincharlo. Más de una vez. Ah, con esa excusa. Hasta encontrar la vena. La que es buena. La buena. No, la buena no. Encontrarla alguna. Alguna. Pero acá las chicas tienen buena mano. ¿En serio? Sí, sí. Me dijeron. Sí, y le van a saber sacar con profesionalismo. Bueno, vamos a ver qué se puede hacer con esto. Bueno, si le pasa a usted, ¿qué puede hacer? Ahí está. Si le agarra en medio de la fiesta, están todos... Ja, 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 y usted le agarra un papelón. Y... Está triste. Bueno. Primero, haga lo que pueda. Ah, es un buen consejo. Ah, sí, eso sí. Gracias, doctor. Es un consejo que me da mi médico. Que no le alcanza. Recuerde que dentro de tres días habrá pasado todo. ¿Por qué dentro de tres días? Sí. Oye, me decí cuatro, mañana veinticinco. ¿Por qué tres días? No, pero dura, dura mucho el estado. Ah. Porque vio que después al veinticinco todo lo que sobró... Y la Navidad que viene... Con el calor... No hace miedo a la otra, señor. No, no pasa nunca. Y es en Navidades anteriores, sí. Por eso me puse así. Quizás tampoco salió todo perfecto. Sí, salió todo perfecto. Bueno, sea realista. Monárquico. Lo ideal es enemigo de lo bueno. Ese es un meme. Ah, lo realista. Ese es un meme. Claro, está bien. Lo ideal es enemigo de lo bueno. ¿Y qué? Sí. No es un gran producto del pensamiento, pero es muy contagioso. Sí, sí, se termina. Prenda rápido. Evite las situaciones conflictivas, señora. Sí, porque se pone a discutir de cosas que usted sabe que son incómodas en la mesa. ¿Qué cosa, por ejemplo, que mi marido anda con...? Bueno, por eso. Con su prima. Con la cuñada. ¿Por qué no la deja pasar? ¿Por qué no la...? La cuñada, que anda con la cuñada. Está buenísimo. No la voy a dejar que entre. Que vaya en otro lado. Si usted sabe de esta situación hace tiempo. Sí, no me enteré ayer. Bueno, entonces, ¿por qué no lo plantea en otro momento? ¿Por qué? Es que se enteró ayer. No es la noche navideña para decir... Pero en otro momento no viene mi cuñada. Salvo consecuencias del marido, pero a veces deja no va. Pero tratan de que yo no esté, al menos por ahora. Dice, no, en realidad trate de no invitar personas que están enemistadas entre sí. Ese es un problema. Sí, pero es imposible. A veces uno lo sabe. Porque casi todo el mundo... Se detesta. ...está enemistado con todo el mundo. A veces uno lo sabe y ya hay disputas. También, en la familia, sí. Por ejemplo, mi cuñada. No, señor. Hay disputas de quién lleva cada cosa. Entonces, su cuñada, por ejemplo, dice, ah, para Vitteltoné, yo. Eso dijo mi marido, sí. Y la otra también dice, no, no, el Vitteltoné lo hago yo todos los años. A la vez. Así que la voy a hacer yo. El Vitteltoné que lo haga el nuestro. Perfecto. Yo no voy a andar con el calor que hace, con un pecheto del año 39. Con olor al caparra, claro. Haciendo Vitteltoné. Y que tiene que venir en un colectivo y que... Y entonces ahí se... Ya hay controversias. Que no se gana el pecheto. Hay controversias por temas menores que podríamos superar. Las chicas. Entonces, si no, puede directamente... No, por los chicos hay mucha pelea, ¿eh? Eso sí. Los chicos se pelean y los padres salen en defensa de los hijos. Y se pasan las cuñaladas, claro. Se matan. Bueno, no, señor. Y a mi hijo no lo toqué, qué sé yo, y saca el bufoso porque... No, señor. ¿Quién no va armado a una fiesta de Navidad? Para las doce. Aunque sea para tirar, para festejar a las doce. Pero no... Yo siempre voy armado. Pero no puede, señor. ¿Cómo que no puede? Es la noche de paz, noche de amor. Y por eso. Y por eso tiro unos tiros al aire a las doce. Si no, le tiraría a mi cuñado directamente, señor. Pero bueno, aprovechando que lo provocan... Si a usted lo invitan a una casa para pasar Navidad, ¿para usted está bien llevar pirotecnia a la casa de la que va? Yo siempre llevo de regalo para los chicos unos petardos, canitas voladoras, peportones, volcán... Niños de qué edad está doblando. Y van desde tres... Y bueno, pero no... A veintiocho. A veintiocho. Desde mayorcito, sí. Pero usted no, ve que está mal eso. Usted tiene que consultar antes. Dos kilos de pirotecnia cada vez. No, señor. Que vayan a la esquina, sí, que vayan al garage y tiren ahí. Pero no, es peligrosísimo eso. Y además ya plantea un... ¿Qué tiene que ver eso? Plantea un... Con la Navidad. Es que plantea un tema conflictivo. A mí los cuetes no son los que me deprimen. No, pero... A usted sí. A mí sí, por ahí muchos cuetes. Sí, la verdad, porque se ponen nerviosos los animales. Porque vio como los cuetes, a uno le gusta... Solamente le divierten los que tiran a uno. Sí, es verdad eso. Los que tiran a los demás... Me parecen mal. ...lo deprimen. Sí, claro. A mí me da una depresión. Pero hay gente que se sienta a mirar, vio, los fuegos artificiales. Sí, sí. Los de los vecinos. Sí, sí. Y entonces, porque usted marca la cancha en el barrio. ¿Qué cancha tiene que ver? En el barrio marca la cancha según los... ¿Es la vida y sigue el mundial todavía? No, señor, ya terminó el mundial. Según los fuegos artificiales que tira. Lo que dice es tal tipo... El vecino más prestigioso. Sí. Por eso se llevó el revólver. Que hace alarme. Bueno, dice... Otra cosa que usted puede hacer. Si no tiene cerca a su familia... No. Llámela, escriba o mande mail diciendo, por ejemplo... Salida. Pero no va a haber el mail hasta el 2 de enero. ...de las políticas. Sí. ¿Viste? Bueno. Intente evitar los compromisos que puedan resultarle una carga difícil diciendo no sin lastimar al otro. No se impone. Por ejemplo, viene el vecino y dice, ay, me gustaría tener sexo con usted aprovechando que es Navidad. Bueno, dígale no sin lastimar. No, no, pero no es lástima. No, diciendo cómo se le ocurre. No es que me des asco. No, no. No. Dicen no, nada más. No. No, gracias. Felicidad. Felicidad. Buen fin y mejor fin. No, señor. Si no lo veo... Feliz Pascua. Este es el mismo que vino con los huevos de Pascua... Sí, con todos los que fueron las fiestas. Sí, señor. Dice... Dice, es preferible a este respecto, ¿no? El vecino, el vecino, que se ponga una vez roja de vergüenza y no diez veces verde de bronca por no haber parado... Es un semáforo, la mina. ¿Diez veces? Sí, sí. Está intermitente. Claro. Recuerde que fiesta es como esta. Sí, sí. No sé, eso me dijo el vecino. No están todos los días. En donde quizás se cruce con personas que no frecuenta, exigen una cierta diplomacia de un personaje... No, un porcentaje de dejar pasar. Sí, señor. Ah, bueno. Adelante. Lo que le dije, tiene que pasarlo por alto. Después, el ejercicio es un buen antídoto contra la depresión, sí. Yo en medio de la fiesta... Me pongo a hacer flexión. Me pongo a hacer flexión. Pero ahora, Roberto... Y me salto de rana. Justo ahora tenés que hacer... Pero si estamos para brindar. Estamos ya a las doce. Brinden ustedes. No, pero... Déjenme comer con la educación física. Pero ahora te pusiste el jogging, la vincha, todo. ¿Querés salir a correr, a hacer ejercicio? No, el jogging ya lo tenía puesto porque yo así estoy de entrecasa. Y la vincha también. Claro, soy argentino. ¿No vio cómo se visten los argentinos? ¿Cómo se visten con él? Una camiseta de Fobal. Bien. Ayude a otros amigos, compañeros. Sí. El voluntariado. ¿Cómo? Estoy mal yo y voy a empezar a ayudar a otro. Yo contacto, sí. Y ya lo sumo, ¿no? Bueno. Ahora, esto si le pasa a usted. Si le pasa a un ser querido. No tengo seres queridos. Bueno, pero imagínelo. No conozco la experiencia. Imagínese cómo sería querer a alguien. Dice, intente conversar con él acerca de lo que le pasa. ¿Qué te pasa? Conversé un poco. Y el otro te pega una pinta. No lo presione ni se enoje. Dígale cuánto lo quiere. No le exija que se sienta mejor. Ayúdele a integrarse. Demuéstrele aceptación y comprensión. Bueno. Sí. Si le pasa al vecino. ¿Y cómo se entera? ¿Cómo se entera que le pasa? Porque es muy boquiflojo. Sí, porque tiene que estar mirando. Porque después de proponerme el yacer con él, me dijo por qué me lo proponía. Claro que tiene la tristeza navideña. Estaba solo, aislado, todo. Y podríamos tal cosa, tal otra. Ya que estamos. Bueno. ¿Quiere que hagamos un test? Es interesantísimo esto. Qué lindo el test. Pero si le pasa al vecino, ¿qué es lo mismo que si le pasa a un ser querido? Es lo mismo. ¿Un vecino? Sí. Es casi un test. Para una persona buena, es prácticamente un ser querido. Sí. Yo tengo más contacto con los vecinos. Sí, bueno. ¿Usted se come las cosas que le traen los vecinos? Todas. Porque vio que a veces le traen un budín o un pedazo de pan dulce. También, tantos años de tener vecinos, jamás me trajeron nada. Y muchos menos un budín, señor. Sí, pero de pronto... Alguien que le trae un budín le está buscando. No, en lugares... Lo rechazo así. Sí. No, le digo. Porque le digo, es preferible ponerme en rojo de vergüenza una vez, que no ve usted. Tené que aguantarle a usted diez veces. Le llómalo el informe. ¿Usted por quién me toma? Porque esa es una buena respuesta. Vos te confundiste, Matilio. ¿Usted no sabe con quién está hablando o está bueno también? Sí. ¿Y con quién estoy hablando? Sí, ¿con quién estoy hablando? Ya va a ver, ya se va a enterar. Sí, vos no sabés quién soy yo. Sí. Mire, yo solamente venía a traerle este budín de nueces que preparé. ¿Para qué me lo trae? Para desearle... No tenemos confianza. Pero para desearle una feliz... No querrá tener sexo con mi mujer, ¿no? No, por favor, me estáis presentando como nuevo vecino. Tenemos cana de hambre. Me estoy preguntando en serio. Sí. De onda. Pero cómo de onda. O conmigo, es peor. Bueno, hay comidas que producen depresión ya de... Y sí, claro. No quemé una. El pavo. Sí. Como su nombre le indica, señor. Sí, bueno, usted sabe que... El relleno del pavo. Todas las comidas pesadas favorecen la depresión. Si usted tiene una alimentación frugal... No, eso me deprime a mí. Claro. Que vengo un tiempo con miñuelo de acelga a Navidad y me deprimo. Es hambre, es sinónimo de hambre. No, pero en general, más allá de la Navidad, si usted come cosas crudas, por ejemplo... Ah, ¿qué cosas crudas tiene usted? Y tengo... Jamón crudo. Acá tengo hortalizas. Ah, ¿qué tal? ¿Cómo le va? Bien, muy bien. ¿Es bueno comer cosas crudas o cocidas? No, no es una cosa o la otra. Ah, ¿y usted de qué la va? No, puede comer... Usted tiene que comer cosas crudas. Ah, sí. Cuando hablamos... Estoy anotando cosas... Sí, pero hablamos de frutas, de vegetales... ¿El asado, por ejemplo? No, el asado no, señor. Claro, eso es lo que le preguntaba a mi amigo. No, el asado... Cosas crudas, ¿cómo qué? El asado crudo no. Una zanahoria. Ah, cruda. ¿Hace cuánto que no se toma una zanahoria? Sí, bueno, mira. Pregúntense en casa también. La Navidad pasada. Veinte años. ¿Vio un muñeco de inmediato? Hoy se cumple. Ah, lleva la cuenta, sí. Se fue Navidad. No, ¿sabes qué? Los que hacen algunos se ve, reemplazan... La salahoria. Quizás ya entramos en otro tema aquí, no lo sé. Pero reemplazan los grisines... ¿Dónde veo un grisín en Navidad? Grisines o panificados, en general. Tampoco. El pan, dice usted. El pan dulce. No, no, no. El pan salado por bastones de zanahoria. ¡Oh! Entonces se... ¿Y cómo bastones de zanahoria? No ya tienen nada. Yo, por ejemplo, ahora estoy con una quince. Sí, no. Imagínese que salga con un bastón de zanahoria. Le dura dos pasos. Claro, me caigo redondo. Y además son cortitos. Tienen que ir muy agachados porque... Señor, bastón de... ¿Usted le ha hecho un chiste? No, señor. Emulan el grisín. Entonces usted moja el bastón de zanahoria. En el café con leche. Es de... Lo mismo. Por ejemplo, en una terrina de palta. No, y después se suicida. En un terrino de palta. Sí. Ahí viene. Allá viene la terrina de palta. O si no le gusta el bastón de zanahoria, un apio. Ah, sí, sí. O el tallo del apio. Es verdad que el apio tiene... Propiedades. ...poder... Dicen que sí. Digámoslo. No sé si de fortalecedor o qué. Sí, afrodisíaco es usted. Sí, pero ¿en qué sentido? Ah, claro. ¿Esa el deseo o la capacidad de cumplirlo? No, el deseo. Totalmente. Me parece que se ha perdido otras cosas distintas. Sí, porque si usted tiene la capacidad sin el deseo es un problema y lo otro ni le cuento. Pero... Lo peor es que uno tenga la capacidad de cumplirlo y no venga el deseo. Claro. Sí, a la inversa tampoco está bueno. A la inversa creo que es peor. Creo que es peor a la inversa. Lo peor es no tener ninguna de las dos cosas. No, tener las dos. Ni deseo ni capacidad de cumplirlo. Se llama el nirvana. Se llama budismo, claro. Se llama budismo. Pero no le echemos la culpa al apio, señor. A la zanahoria, prefiero yo. Es la sociedad actual que está todo el tiempo poniéndote el sexo por delante. Ahí está. Si me permite la expresión. Pero fotos de mujeres desnudas, tipos que hablan así, todos los cosas. Sí, todos sudados o con agüichas que te corren. Yo veo películas a veces en H-bole. Sí, sí, sí. Ah, las cosas que se ven, señor. Pero, ¿y qué cosas? Mire que yo soy casado hace 35 años. Sí, bueno, pero qué cosas así. Así que no me voy a espantar de nada. Pero cosas eróticas, ¿ves escenas eróticas? Cosas eróticas, sí. Bueno, señor. Son porquerías. En el porquería llamé al canal y, ¿sabe qué? ¿Qué? No me atendió nadie. Y bueno, porque son multinacionales. Jaleaban y cortaban, señor. Sí, sí, señor. ¿Quiere decir que no hay nadie? No, no hay una persona atendida. No hay, eso es lo malo. No hay una persona. No hay un esclavo de bolemia. No. Son millones. No hay. No hay manera de matarlos. No hay. No, claro. Ni hay un dueño del canal. No, no, no existe. No, no hay más. Qué grande. Bien. No hay más. Pero bueno, le decía, eso, si usted come frugalmente, se siente más, se hace más liviar. Sí, se siente la palabra frugal. Me gusta, me gusta la palabra frugal. A mí también. Sí. Me gusta eso. Trégame un sándwich de frugal. Un pucherito frugal no tiene como para, algo para el frío, así. No, no, crudo. Le está diciendo cosas crudas. Crudo quiere decir frugal. No, no quiere decir... El puchero crudo es un asco, le digo. Yo he tratado de comerlo y le digo, no, no va. No, tiene que comer estas cosas que le digo. Pero tallos, veo que se... ¿Están recomiendo comer tallos? Toda la bronca que usted tiene por los parientes que tiene que aguantar... No, eso es para estar liviano. Se le va con un bastón de zanahoria. Comiendo hinojo. Eso es para estar liviano. No, no, no. No, no, no. No, 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 no. Porque después de una gran comilona... Ah, sí, como mi cuya... Bueno. Al día siguiente, usted tiene que comer menos o no comer, hacer dieta líquida. Hacer dieta líquida. Porque si justo es 25 y sobraron un montón de cosas ricas. Error. Error comer lo que sobra del... Yo encondí cuatro o cinco pan dulce abajo del colchón. Sí. Para que no se lo comieran. Y medio lechoncito. Y medio lechoncito. Y medio lechoncito con el café con leche. Tomá. No, tiene que saber calcular las cantidades para todos los que... Ah, sí, de invitados especialmente. No, para los comenzados. Porque tiene que haber más sillas que invitados. Ah. Si no, el invitado parado puede costar a la fiesta. Sí, sí, sí. Te arruina esta fiesta. Empieza a hacer consideraciones sarcásticas. Sí. O dice, sí, te llaman, Anitta. Y cuando se levanta y le ocupa la silla y se armenía ahí. Le llama al 115. Cuando no va todo el teléfono, se le sienta en el mismo asiento. Bueno, pero cuidado que ahí, cuando son muchos... Cuidado, cuidado. Hay una mujer acá, señor. No se siente ahí. Cuando son muchos hay quien prefiere las fiestas de parado, ¿vio? Ah, sí, sí. Eso no es fiesta, señor. Eso es apuro. No, no. Uno se sirve, circula. La gente circula, se mezcla. Pero ahí se juega cualquiera que pasa por la vereda. Se me mete a la fiesta y se felice. Hay que tener fiestas de la Navidad en la vereda también. Acá estamos disparados. Para Año Nuevo se usa mucho eso también. Y se corta en la calle. Se corta en la calle. Y cada uno pone lo suyo. Es decir, que como en la vida misma. Y claro, ¿usted qué tiene en su casa? Bastones de zanahoria. Bueno. Tráigalos. Tengo callos, tengo. Tráigalos, que hay gente mayor. Bueno. ¿Y el Año Nuevo Chino es al mismo tiempo, caballero? No, celebre eso, se han pasado todas las fiestas. Allá por febrero, no sé qué. También me deprime. Y en febrero. Usted, si, por ejemplo, en Navidad le traen rosca de Pascua, ¿se la come? Pero no le da... ¿Y dónde la consigue la rosca? No, la consigue. Se la hace, señor. Le quedó. O le quedó. No, bueno. Le quedó de la Pascua y agárrate la mandan ahí, cortadita para disimular, mezclada con el pan dulce. Sí. Y un huevo de tierra. Y hay que denunciar. Y este huevo dice, ¿dónde vio un pan dulce con un huevo adentro? No, es sospechoso. Es una provocación que tener una rosca de Pascua en Navidad, loco. ¿Para qué me invitás, señor? Bueno, pero usted vino con ganas de pelear. Entonces, ¿quiere que hagamos un mini test? A ver, por favor. A ver qué nos da. Durante las dos últimas semanas. ¿Se sintió triste la mayor parte del tiempo? Sí, qué gracia. ¿De qué estamos hablando? De la vida estamos hablando. ¿No encuentra placer en las cosas que antes disfrutaba? Hace 20 años. Sí. ¿Tiene problemas con el apetito? Es decir, come mucho o muy poco las dos cosas. Las dos cosas. ¿Tiene problemas con el sueño? Es decir, duerme mucho o muy poco. Las dos cosas. ¿Tiene problemas para tomar decisiones? Es decir, ¿no se le están amontonando las cosas? Sí, doctor. ¿A dónde se le amontonan? Acá, mire. Ah. Miren el ajetreo que tengo en 50. ¿Se siente cansado sin ninguna razón la mayor parte del día? Sí. ¿Pensó que se hubiera no valido la pena? Sí. Sí, más bien. ¿Se contestó sí a cinco de estas preguntas? Sí. Chao. ¿Qué? Chao. ¿Qué cosa es esto a usted? Está en directo. Por ejemplo, sepa si usted está deprimido o no. ¿Se siente deprimido? Sí. Listo. Entonces, está deprimido. ¿Qué nos ganamos? Es raro, ¿no? ¿Qué? Y al final, ¿el resultado qué? Que sí, que tiene la angustia. Sí, que tiene la angustia. La famosa Navidad Blue. La Navidad Blue. ¿Cuánto lo lamento? ¿Cuánto lo lamento? Bueno, disculpe, pero... Pero, ¿por qué no se viene a casa? Y pasamos la fiesta ahí, miramos el partido de fútbol. ¿Cree que lleva una rosca? No hay partido de fútbol en Navidad. No, pero pasan de viejos. Sí, horrible. Fútbol de viejos. Siempre el mismo. La secuencia. No, no mira partidos viejos. Yo a veces me engancho a ver los partidos antiguos, eso. Usted también es una... Es un pica. No, y eran mucho peores que, como uno los recordaba, los partidos. Como todos. Los hitos. Miren las fotos de su novia. Vamos a ver cómo le va después. Los hitos, digo. Le presento a mi novia. Tengo fotos de ella. Bueno, vamos a hacer una pausa, entonces. Sí. En la escursera, ¿cuál vamos a abrir los regalos? Por favor, todo vestido de Papá Noel, cuando yo diga tres. Pausa, pausa.